Gracias, buenas tardes. Efectivamente hace poco terminó el plantón que estaba previsto se realizar aquí afuera del Palacio Judicial de Pamplona en el que participaron los trabajadores de la rama judicial, especialmente de los juzgados civil y de familia. Ellos rechazan la nueva reforma que pretende ceder en los centros de servicio. Eso afecta la marcha de los procesos porque vamos a tener menos personas con nosotros trabajando. El expediente se va a estar moviendo de una oficina a otra, lo que va a retrasar los tiempos del proceso. Vamos a perder el control de esos expedientes porque no van a estar todo el tiempo en nuestras oficinas. Y finalmente el otro problema que existe detrás de eso es que los empleados ya no van a depender del juez, sino que van a pasar a depender de la oficina de administración judicial. Para los jueces y trabajadores de la rama judicial de implementarse los centros de servicio se disminuiría el personal que trabaja en cada uno de los juzgados. En el caso de Pamplona, en el juzgado civil y de familia, en cada uno de ellos están laborando seis personas, incluyendo el juez. De tomarse esta decisión se disminuiría casi en la mitad de la contratación del personal. Este plantón es el inicio de la protesta, pero según cómo se den las cosas y si el Consejo Superior de la Judicatura no llega a un arreglo con nuestros compañeros de Bogotá y de Cundinamarca, miraremos si se toman decisiones más radicales que no quisiéramos ir a cese de actividades. Esta es por ahora la información que tenemos desde el municipio de Pamplona. Regreso con ustedes a estudio.